Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil en este vídeo vamos a calcular la transformada inversa de laplace de s entre s menos 2 por s cuadrada más 9 utilizando el teorema de la convolución para usar este teorema bueno primero hay que recordar la fórmula que es esta de aquí la inversa de un producto de funciones es igual a la inversa de cada función por separado y luego calcular la convolución de esas funciones entonces lo primero que hay que ver es cómo podemos separar nosotros nuestra función original como un producto en este caso podríamos hacerlo como s entre s menos 2 y luego 1 entre s cuadrada más 9 es una forma de separar pero no nos conviene tanto porque no sabemos calcular la inversa de s entre s menos 2 en cambio si nosotros pusiéramos 1 entre s menos 2 por un lado y s entre s cuadrada más 9 por otro lado ahí sí que sabríamos cómo calcular cada una de las inversas así que separamos esta fracción de esa manera por un lado dejamos 1 entre s menos 2 y por otro lado le dejamos s entre s cuadrada más 9 así hemos separado nuestra función original en dos funciones y ahora hay que calcular la inversa de cada una de esas funciones y luego calcular la convolución para estas inversas ya tenemos fórmulas muy sencillas que son estas de aquí en el primer caso va a ser la exponencial fíjense que a es igual a 2 así que va a ser a la 2t y en el segundo caso como tenemos una suma de cuadrados en el denominador y arriba tenemos una s se usa la fórmula del coseno a cuadrada vale 9 por lo que a es igual a 3 sacando la raíz cuadrada de 9 entonces nos queda coseno de 3t entonces colocamos los resultados nos queda e a la 2t convolución coseno de 3t y ahora hay que calcular esta convolución de funciones para eso vamos a recordar la definición que es esta de aquí la convolución se define como esta integral en la cual en el primer término cambiamos simplemente la t por x y en el segundo término cambiamos t por t menos x bueno en este caso si nosotros aplicamos la fórmula así directamente tendríamos que cambiar la t del coseno por t menos x y entonces nos quedaría el coseno de una resta y después tendríamos que usar alguna identidad trigonométrica para calcular el coseno de esa resta y entonces se nos complican un poquito más las cosas pero fíjense que como mencionamos en otro vídeo anteriormente la convolución es conmutativa eso quiere decir que podemos cambiar el orden en el que hacemos la convolución poner el coseno en primer lugar y luego la exponencial y entonces ya en el coseno nos va a quedar que la t se cambia por x entonces nos queda simplemente coseno de 3x y en la exponencial es donde la t se va a cambiar por t menos x y en este caso separar la exponencial es mucho más sencillo porque simplemente se separa como un producto de exponenciales ahora simplemente hay que calcular esta integral de aquí bueno entonces primero hacemos la multiplicación nos queda 2t menos 2x y separamos las exponenciales y ahora fíjense que como estamos integrando respecto de la x e a la 2t es una constante así que podemos sacarlo de la integral y entonces nos queda simplemente la integral del coseno de 3x por e a la menos 2x por dx esta integral de aquí la podemos calcular mediante integración por partes en este caso tendremos que aplicar integración por partes dos veces pero en este vídeo voy a mostrarles una fórmula con la cual podemos calcular esta integral esta integral la podemos calcular con esta fórmula de aquí esta fórmula ya la demostré anteriormente en el curso de integrales aplicando integración por partes dos veces pues llegamos a este resultado les voy a dejar en la descripción el enlace a esta integral por si quieren ver cómo es que se obtiene este resultado de aquí bueno fíjense aquí es muy importante que la a es el coeficiente de la x en la exponencial o sea que en nuestro caso la a es el menos 2 y la b es el coeficiente de x en el coseno entonces en nuestro caso b vale 3 así que al sustituir en la fórmula con a igual a menos 2 y b igual a 3 nos queda esto de aquí y ahora simplemente hay que realizar las operaciones que están aquí indicadas primero elevamos aquí los términos estos al cuadrado entonces queda 4 más 9 13 y aquí lo mismo 4 más 9 queda 13 y también hay que evaluar en los límites de integración porque se trataba de una integral definida entonces empezamos siempre evaluando en el límite superior entonces aquí nos queda en lugar de la x la t y aquí también t y aquí lo mismo aquí en lugar de la x y de esta x ponemos t y luego a eso hay que restarle el valor en el límite inferior entonces al sustituir el 0 aquí nos queda e elevado a 0 que es 1 y aquí nos queda coseno de 0 que también es 1 así que el 1 ya no lo ponemos y nos queda entonces simplemente esta fracción aquí y cuando en este otro término sustituimos el 0 aquí nos queda seno de 0 que es 0 así que todo este término se hace 0 por lo que ya no aparece aquí abajo bueno ahora lo que podemos hacer es multiplicar cada término por esta exponencial entonces al multiplicar esta exponencial por esta nos queda e a la 2t menos 2t que es e a la 0 que nos da 1 así que la exponencial ya no aparece se cancela lo mismo ocurre cuando multiplicamos esta exponencial con este término las exponenciales se cancelan y nos queda simplemente 3 sobre 13 del seno de 3t y cuando esta exponencial multiplica a la última fracción nos queda pues la fracción por e a la 2t aquí no se cancela aquí también fíjense que se multiplica el menos por el menos y nos da este más de aquí y este de aquí es finalmente el resultado entonces así es como podemos calcular una inversa usando convolución la otra forma hubiera sido utilizar separación en fracciones parciales en el siguiente vídeo vamos a ver cómo calcular ahora ciertas convoluciones con la ayuda de las transformadas inversas de la plaza por ejemplo calcular esta convolución de aquí de al cubo convolución t a la 7 una forma sería usando la definición a partir de la integral pero si quisiéramos hacer eso nos quedaría por ahí un binomio a la séptima o un binomio al cubo y eso puede ser un poquito complejo de hacer porque habría que desarrollar un montón de términos pero usando la transformada inversa cada una de estas funciones bueno pues tiene una transformada de la plaza muy sencilla sabemos calcularla y simplemente hay que usar correctamente la fórmula y llegaremos al resultado de esta convolución sin necesidad de llevar a cabo la integración entonces en el siguiente vídeo explicaré esto por lo que los invito a que lo vean y si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios